Pablo Motos y sus hormigas tienen una noche seriéfila. Ana Polvorosa y Álvaro Mel, los protagonistas de una de las producciones más esperadas, La Fortuna, acudirán al plató de El Hormiguero hoy lunes a partir de las 21. 45 en Antena 3. Ambos llevan el peso de la nueva miniserie de ficción dirigida por Alejandro Amenábar, que se estrena en Movistar y el próximo jueves, 30 de septiembre. Pareja de moda Ana Polvorosa es muy conocida por el gran público desde hace años por su papel de Lorena en Aida. El caso de Mel es diferente, ya que se trata de uno de los mayores influenciar de la actualidad. Con casi 1,3 millones de seguidores en Instagram, el salmantino nunca ocultó que deseaba ser actor, y tras estrenarse con la otra mirada de TVE y Madres de Telecinco, salta a las grandes producciones de la mano del genio Amenábar. La pareja de moda, según los rumores la química que desprenden en la pantalla ha dado el salto a la vida real, contarán detalles de la miniserie de seis capítulos basada en el cómic El tesoro del cisne negro sobre las peripecias de un joven diplomático que trata de evitar el espolio de un tesoro submarino robado por Frank Wilde, interpretado por el premiado intérprete norteamericano Stanley Tucci. Moto se encargará además de mostrar la cara más oculta y divertida de Ana y Álvaro. Gracias por ver el video.